¿Cómo se presenta el desarrollo de aplicaciones móviles en 2021? ¿Qué debes aprender si quieres empezar e incursionar en este mundo? ¿O si ya estás en él y quieres seguir avanzando profesionalmente? Esto es todo lo que te voy a contar en el vídeo de hoy. Muy buenas del experto. Lo primero de todo es decirte que si te gusta este canal, te suscribas, hagas clic en la campanita y hagas like al vídeo para ayudarme a seguir creciendo. Puedes estar repreguntando cómo avanzar el sector del desarrollo móvil en un año tan particular como es este 2021, un año de crisis mundial donde la pandemia ha dejado y nos sigue dejando un montón de problemas, tanto obviamente en cuanto a pérdidas de personas, pero también en cuanto a tema económico. Lo cierto es que el sector de las aplicaciones móviles no ha dejado de crecer y ahora te voy a contar cuáles son las razones por las que pienso esto y por la que lo estoy viendo cada día. Si lo piensas, tiene lógica desde un punto de vista muy sencillo. El 2021 es el año de la transformación digital de un montón de empresas, de todas esas empresas que han conseguido superar la crisis, pero que no consiguen estabilizar sus negocios debido a la situación actual. La realidad es que hoy en día nuestros posibles clientes pasan mucho más tiempo delante de sus teléfonos móviles que lo hacían anteriormente porque sus medios de ocio han cambiado de forma drástica y por tanto es ahí donde vamos a encontrar las mayores oportunidades. Esto obviamente las empresas lo saben y muchas de ellas están empezando a transformar su negocio al mundo online y particularmente al mundo móvil. ¿Y cómo pienso que va a afectar todo esto al desarrollo de aplicaciones móviles? ¿Qué tipo de tecnologías deberíais aprender tanto si estás empezando como si ya llevas tiempo desarrollando tanto en Android como en iOS? Pues esto es todo lo que vamos a ver hoy. El primer pequeño disclaimer que te quiero decir es que obviamente esto es todo opinión personal y que puede haber debate aquí, así que me encantaría saber en los comentarios cuáles son tus opiniones al respecto de todo lo que cuento o si tienes algunas ideas diferentes. Lo primero es un poco pararnos a analizar cuál va a ser la evolución del desarrollo de aplicaciones móviles en 2021. Es lógico pensar que como a todos los sectores, la crisis también va a llegar al desarrollo de aplicaciones móviles. Y esto en el 2020 ya hemos visto como había algunas empresas que dejaban de contratar, que paraban las contrataciones, incluso ha habido despidos en algunas de las empresas, todo ello causado por el miedo a esta pandemia mundial y a las posibles consecuencias que iba a tener. Pero a día de hoy ya viendo que esto es una situación que va para largo, obviamente las empresas se están reactivando y ya las contrataciones vuelven a ponerse al ritmo de lo que nos encontrábamos antes de la pandemia y por tanto el negocio vuelve a resurgir y como hablábamos, incluso con más fuerza por esta situación en la que nos encontramos actualmente. Eso sí, por supuesto, el mercado no volverá a ser igual y hay algunas tecnologías que han salido beneficiadas de ello. Así que estas son mis predicciones para este 2021. La primera es que el desarrollo nativo va a seguir creciendo de forma progresiva. Por si llegas aquí de nuevo, planteándote si quieres dedicarte al mundo del desarrollo de aplicaciones, existen como dos formas de enfocar. Una de ellas es el desarrollo nativo, que es el que recomiendan cada una de las plataformas, tanto Android como en iPhone con iOS. Y en este formato nos encontramos con el inconveniente de que cada vez que desarrollamos la aplicación, la tenemos que desarrollar independientemente para cada una de las plataformas. Lo que hagamos para Android no nos va a servir para iOS porque estamos utilizando las herramientas específicas de esa plataforma. Por otro lado, tenemos otra opción que es el desarrollo multiplataforma y en este lugar nos encontramos con que podemos desarrollar aplicaciones de forma mucho más rápida y mucho más efectiva gracias a que el código que desarrollamos para una aplicación normalmente nos sirve para otros entornos diferentes. Aquí tenemos varios exponentes como pueden ser RealNative, Flutter, Ionic y bueno, hay muchos más, pero estos serían un poco los más conocidos. A pesar de la crisis en la que nos encontramos, como he mencionado anteriormente, hay muchas empresas que necesitan pasar del mundo 100% offline a un mundo online para no desaparecer. Yo mismo este año pasado me he visto en la necesidad de convertirme al 100% online, de encontrar una forma de poder seguir haciendo crecer mi proyecto sin necesidad de formación presencial y como yo, pues ha habido mucha gente que también lo ha necesitado. Por tanto, tras este pequeño parón de incertidumbre, las empresas tienen que seguir saliendo adelante, esto es una situación que no sabemos cuánto va a durar y por tanto, esa conversión online que se habría producido de una forma mucho más progresiva en el tiempo, ahora está ocurriendo a pasos agigantanos. Además, como hablábamos, el uso del teléfono móvil es muy amplio entre la gran mayoría de la población, mucho mayor que el de los ordenadores. Nosotros vivimos en una realidad un poco distorsionada porque a los amantes de la tecnología y los programadores utilizamos muchísimo el ordenador en el día a día, pero seguro que a tu alrededor encuentras un montón de gente que no utiliza un ordenador en su tiempo de ocio y simplemente solo utiliza un teléfono móvil. De hecho, la mayoría de mi entorno ya no tiene ordenadores personales, simplemente utiliza los teléfonos móviles para acceder a Internet, para realizar todas esas actividades que en el día a día podíamos pensar que anteriormente se hacían en un ordenador. Es por eso que el acceso a los posibles clientes desde las plataformas móviles es la forma más efectiva donde las empresas van a encontrar un mayor valor y, por tanto, es innegable pensar que va a seguir creciendo de forma exponencial. Y aquí el desarrollo nativo sigue siendo el rey y no va a parar de crecer en el 2021. Pero, por supuesto, tenemos también esas opciones multiplataforma. ¿Qué opino que va a cubrir con ellas? Primero, centrándonos en RealNative. Creo que esta tecnología va a continuar con su declive. Hubo un momento que tuvo una gran popularidad porque era muy sencillo empezar con ella, ya que al utilizar Javascript, cualquier persona que se dedique al desarrollo web podía entrar de forma sencilla dentro del mundo de RealNative y empezar a crear aplicaciones. El problema que teníamos con RealNative es que en muchos casos era bastante poco eficiente, ya que lo que hacía era convertir ese Javascript a objetos nativos dentro de la plataforma y, por tanto, eso podía suponer que el rendimiento no fuera la idea. De hecho, hay empresas como Airbnb, que fueron uno de los grandes abanderados de RealNative en su momento, que hace un año o un par de años dejaron de utilizarlo debido a los problemas de rendimiento que estaban teniendo para centrarse 100% en el desarrollo nativo. Mi opinión es que para 2021 y viendo cómo otras opciones están entrando con fuerza, RealNative va a seguir decreciendo y cada vez se va a utilizar menos y menos. Pero no todo está perdido en el mundo de multiplataforma y, por otro lado, tenemos a Flutter, que va a seguir creciendo de manera increíble. Esa es mi previsión para este año porque la realidad es que, aunque muchas empresas sí que quieran hacer este cambio al mundo online, el problema que tenemos es que nos encontramos ante una crisis económica y, por tanto, los presupuestos que van a tener no van a ser muy grandes. Flutter lo que nos permite es abaratar mucho los costes porque se puede desarrollar de forma muy rápida y, además, nos sirve para ambas plataformas, tanto Android como iOS e, incluso, en otros entornos, también puede empezar a utilizarse. Flutter está creciendo muchísimo y preveo que el crecimiento en 2021 va a ser exponencial, que no va a hacer más que crecer y crecer y que va a haber una alta demanda de esta tecnología a lo mismo del año. Bueno, así, si quieres conocer mi opinión sobre Flutter frente al desarrollo nativo y por qué yo sigo recomendando aprender primero desarrollo nativo, te voy a dejar una vez por aquí una tarjeta de un vídeo que subí hace un tiempo para que veas cuáles son las diferencias y qué es lo que te interesa más a ti en función de la situación en la que te encuentres actualmente. Por otro lado, Colding Multiplatform se acerca, pero no llega. Esta es otra solución multiplataforma que tenemos que está desarrollando el equipo de Colding, que sería algo intermedio entre el desarrollo 100% nativo y algo como Flutter. Te voy a dejar por aquí otra tarjeta con otro vídeo donde hablaba de Colding Multiplatform Mobile, que es una pequeña variante de Colding Multiplatform, para que entiendas por dónde van los tiros al respecto de esto. Mi opinión es que para este año no vamos a tener versiones finales. Como mucho, podríamos llegar a ver alguna beta por algunas conversaciones que hemos tenido con el equipo de Colding Multiplatform. Es posible que para 2022 sí que sea, esta vez sí, el año de Colding Multiplatform, pero en 2021 yo no lo veo. Aún así, sí que creo que va a seguir creciendo. Hay algunas empresas que ya lo están empezando a utilizar porque el que no esté en la versión final no quiere decir que no se pueda utilizar. Creo que hay que tener mucho cuidado porque son herramientas en continua evolución. Pero, por supuesto, como en todo, ser los primeros va a tener su recompensa. Así que puede ser interesante incursionar en ello si quieres posicionarte para lo que va a venir dentro de los próximos años. Y, por último, decir que ya no es el año de Swift y de Colding. Esto lo digo porque Colding y Swift ya están tan integrados dentro del mundo del desarrollo nativo que hablar en 2021 sobre ellos es ya casi absurdo. Todas las empresas lo están ya en mayor o menor medida utilizando y, si no, este 2021 tendrán que acabar dando el salto porque está ya tan integrado dentro del desarrollo. Son, además, los lenguajes que recomiendan ambas plataformas y, por tanto, no puede seguir siendo ignorado. Entonces, vamos a centrarnos ahora en qué deberíamos aprender en función de la situación en la que estés. Si quieres empezar este año con el desarrollo de aplicaciones móviles, mi recomendación es que empieces con desarrollo nativo. Cada una de las plataformas tiene sus herramientas específicas. En Android será utilizar el entorno de Android Studio con el lenguaje de Colding y, en iOS, utilizar el entorno de desarrollo de Xcode con Swift. A día de hoy también te recomiendo que tengas conocimiento sobre Java y Objective-C, que son los lenguajes que utilizaban anteriormente tanto en Android como en iOS porque hay muchas empresas que, aunque ya estén dando el salto, van a tener un montón de código ya escrito en estos lenguajes y, por tanto, va a ser muy difícil el dedicarse profesionalmente a ello si no tenemos algunas nociones. En el caso de Android es bastante sencillo porque Colding y Java son bastante similares, así que una vez que conozcas Colding, aprender lo básico sobre Java va a ser muy sencillo. Sin embargo, el salto de Swift a Objective-C puede ser bastante más complicado así que quizá tienes que plantearte dedicarle un tiempo a aprender las bases sobre este lenguaje. Y si ya me dedico a ello profesionalmente, ¿qué debería aprender este año? Si te estás preguntando en qué debes centrar tus esfuerzos este año, aquí te cuento cuáles son mis previsiones sobre lo que viene. Lo primero es que si aún no lo has hecho, des el salto a Colding y a Swift. Si quieres hacer cualquier cambio laboral, casi prácticamente en el 100% de los casos vas a necesitar Colding o Swift. Así que te recomiendo que si todavía no lo has hecho, sea lo primero que hagas este año, ponerte al día con estos lenguajes. Si estás en Android, te recomiendo que empieces por mi masterclass gratuita que te voy a dejar tanto en el primer comentario como en la descripción, donde puedes aprender las bases sobre Colding y también cómo seguir avanzando para convertirte en un experto en el lenguaje. Como verás, además en esta masterclass, Colding está ya tan extendido que no puede seguir siendo ignorado. También este año vamos a ver más desarrollo de software y menos desarrollo móvil. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el aprendizaje de los frameworks, tanto de Android como iOS, no va a ser tan importante. Obviamente hay que saber las bases, pero para productos ya a gran escala vamos a necesitar tener conocimientos mucho más avanzados sobre temas de ingeniería de software, de arquitecturas, de testing, gestión de dependencias, patrones de diseño, integración continua, todo este tipo de conocimientos que solo aprendiendo el framework nos vamos a quedar muy pocos. Sobre todo para los que os estéis planteando dar el siguiente salto en vuestra carrera profesional, va a ser indispensable. Yo lo he hablado con muchas personas, tanto en procesos de selección como incluso en empresas de recruiting y donde más se está viendo el crecimiento es en pedir estos conocimientos que dan mucha más calidad al software que desarrollamos. El desarrollo móvil ya está muy maduro, no es como hace unos años y ahora ya nos tendremos que centrar en crear código de cañón y no solo código que funcione. Para hablar de estos temas también vamos a tener dentro de poco una semana gratuita como antesala a mi programa de Arquitect Codes. Así que si quieres que te avise cuando llegue esa semana, apúntate. También te lo vamos a dejar en la descripción el enlace o accediendo a arquitectcodes.com puedes apuntarte para que no perderte la próxima edición. Por otro lado, la programación reactiva vuelve con fuerza. Esto no es algo nuevo desde que surgió RxJava hace ya varios años la programación reactiva no ha hecho más que crecer y crecer y ya lo podemos encontrar prácticamente en todos los entornos de desarrollo y se ha ido extendiendo por las innumerables ventajas que aporta. Pero la verdad es que la curva de aprendizaje siempre ha sido muy alta debido a las herramientas que utilizábamos pero esto ya se está terminando. Los lenguajes de estas dos plataformas han añadido herramientas que nos hacen mucho más sencillo entender y trabajar con la programación reactiva mucho mejor integradas con el resto del lenguaje y por tanto más fáciles de aprender. Es por eso que su popularidad está creciendo a pasos agigantados. Para que te hagas una idea la variante de programación reactiva en Codding que es Flow con Corrutinas está creciendo tanto que ya se está integrando dentro de muchas librerías de Android como pueden ser por ejemplo la librería de Paging la de Room que es la de base de datos incluso en Data Binding se ha anunciado recientemente y por tanto el conocimiento de este tipo de tecnologías va a ser totalmente necesario. Si te interesa aprender sobre este tema te voy a dejar también aquí una tarjeta hacia la playlist donde estoy creando un curso de programación reactiva con Flow en Android para que puedas aprender sobre este tema desde cero y sin problema. En Swift creo que el equivalente sería Combine aunque no conozco mucho esta plataforma así que investigalo por ti mismo para ver si puede aportarte ese valor dentro del mundo de la programación reactiva pero aplicada al desarrollo iOS. También te recomiendo que no pierdas de vista a Flutter como te comentaba anteriormente Flutter está creciendo de forma meteórica y no es descartable que en la empresa en la que esté se requiera hacer algún proyecto en esta tecnología. Como desarrollador Android o iOS te va a ser muy sencillo aprenderlo cuestión de semanas. Es tremendamente fácil de aprender y además tienes la ventaja de que conoces desarrollo nativo para en el caso de que tengas que hacer alguna parte que en Flutter no esté soportada que la puedas desarrollar de forma mucho más sencilla. Así que si te interesa Flutter este es el año para empezar a aprenderlo. Y por último si quieres ser de los primeros echa un ojo al Colding Multiplatform. Si bien es verdad que todavía estamos en una versión de un tanto experimental si eres de los primeros como comentaba antes vas a estar muy bien posicionado para cuando finalmente esto pegue el petarrazo porque si no es este año que yo auguro que no va a ser en 2022 sí que confío en que ya va a ser una tecnología lo suficientemente instaurada como para que en muchas empresas empieces a utilizarse. Aún así ya hay proyectos hoy en día que lo están utilizando así que especializarse en eso y ser de los primeros en estar ahí te va a dar muchas ventajas. Así que esta es mi visión para el desarrollo de aplicaciones móviles sobre el 2021. El desarrollo nativo va a seguir siendo el rey con algunos crecimientos de desarrollo multiplataforma que este año van a cobrar mucho más sentido por esa situación económica en la que nos vamos a encontrar. Algunas darán de qué hablar ya este año y para otras tendremos que esperar un poco más. ¿Y tú qué opinas que nos deparará el 2021 en cuanto al desarrollo móvil? ¿Estás de acuerdo con todo lo que he comentado? ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? Cuéntame en los comentarios porque estoy muy interesado en saber qué opinas sobre ello. Y nada más simplemente recomendarte apuntarte a la masterclass gratuita sobre Coldme. Si te ha gustado este vídeo suscríbete dale a la campanita haz like para poder seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo de desperto!